Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver si podemos explicar esta situación que está pasando el momento entre youtubers en El Salvador. Acusan a José Badalladares, a quien ustedes ven acá, de ser una lora repetidora, le están diciendo, del 3%. Porque escuchen lo que dice él en un extracto de su video. Escuchémoslo para que podamos dar nuestra opinión. Lo que sí espero es que esta no sea la única dinámica con la que va a trabajar la bancada social. Ya siempre mande la propuesta y ellos solo la prueben, porque así el que está legislando es el presidente. Oigan, oigan, wow. Esto fue lo que dijo José Badalladares. Y por este pedazo de video, por este pedacito, le están diciendo que se ha convertido en una lora repetidora del 3%. ¿Y quién empezó? Bueno, como siempre, Walter Araujo, que a quien ya todos conocemos. Aquí lo vamos a ver. Miren esta parte acá, donde Walter Araujo dice esta frase. Dice Walter Araujo, mejor ser, mejor ser, dice una foca aplaudidora del 97% que una lora repetidora del 3% de la oposición. Ahorita vamos a ver más opiniones, porque ha seguido las opiniones de Walter Araujo. Alguien retuiteó mil veces, prefiero ser foca y no una simple cotorra del 3%. Están refiriéndose a José Youtuber. Por si no lo sabían, las focas vamos ganando el partido 64 a 0. Refiriéndose a la mayoría calificada que está en la asamblea legislativa. Pero Walter Araujo no se ha quedado, amigos, así como que muy tranquilo. Porque Walter Araujo en realidad tiene mucha más influencia que José Valladares. A quien realmente, en mi opinión personal, él es un buen payaso. Así, honestamente, se los digo, para mí José Valladares es un buen payaso. Él quedaría bien en el circo de Cocolito. Él quedaría bien con la tía Bubu, ahí ayudándole a hacer sus horas sociales. Él quedaría bien en un show de comedia. Pero no estemos hablando de que José Valladares tiene criterio político porque no lo tiene. Él es un payaso, honestamente. Aquí le dicen lora, pero para mí eso es él. Ahora, hay otros youtubers que en realidad quieren creerse que saben y por eso sirven de burla para los analistas que están realmente preparados. Y porque quieren dar sus opiniones pensando o creyendo que porque nosotros los seguimos, ellos tienen todo el criterio y que tienen toda la preparación para poder opinar. En realidad, muchos youtubers no han ido ni a la escuela y quieren creerse que saben. Entonces, por eso caen en este tipo de problemas como cayó José Youtuber acá queriendo dar una opinión personal. Cuando en realidad lo único que hizo fue darle material al 3%. Miren lo que dice acá. Creo que debiésemos de dictar un día a la amistad entre el pueblo salvadoreño, pero solo el pueblo que ama al pueblo, solo el pueblo que defiende al pueblo, solo el pueblo que cuida al pueblo. Miren acá lo que dice este también tuitero famoso, Dr. Lucas Nayib Bukele dictador. Los diputados son puyabotones. Nayib legisla. No soy fanático. Ja, ja, ja. Eres un mollera sumida. Pero ya sí, en Twitter está ahorita la guerra. Déjanos tu opinión. Déjanos tu opinión. ¿Qué dices tú de esta pelea que se está dando entre tuiteros, youtubers e influencers del Salvador? Gracias por estar aquí. Soy José Quintero. Te espero. Espero tus opiniones, tu like y que compartas. Adiós.